¿Compraventa de vivienda aquí en España ha caído un 17% en los últimos dos meses? Bueno, probablemente, así por el dato, quizá no se haya percatado. Pero si usted es un propietario o propietaria que intenta vender su vivienda estos días, a buen seguro se ha dado cuenta de que la cosa está bastante complicada. Primero, que la vivienda no se la quitan de las manos como antes y que probablemente, si usted tiene prisa, quizá tenga que estar pensando en bajar el precio. Bueno, a lo mejor usted no es un propietario. A lo mejor usted lo que quiere hacer es comprar una vivienda. En ese caso, seguramente se habrá dado cuenta de que si tiene que pedir un crédito hipotecario, como todo hijo de vecino, las cosas están complicadas. ¿Saben cuál es la razón? Que la concesión de créditos hipotecarios ha caído en los últimos meses un 27%. El paro también ha aumentado hasta los 2,85 millones. Es decir, que rondando, rondando, por los 3 millones de parados. Y lo mismo usted se ha dado cuenta. Y se ha dado cuenta porque lamentablemente, quizá, precisamente usted, es una de esas 92.700 personas que han pasado a engrosar las listas del paro. Pero de lo que estoy segura, de que se han dado cuenta cualquier persona que esté al otro lado de la pantalla, es de que la cesta de la compra, hay productos en ella que se han convertido en productos de verdadero lujo. Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra, sí, ese que nos llevan recomendando toda la vida para nuestra salud, bueno, lo estamos pagando el litro casi hasta los 12 euros podemos llegar a pagarlo. Desde luego mínimo 8 por litro. Y ojo, que yo no estoy hablando aquí de exquisites, estoy hablando de marcas bastante normalitas. Que esto no se trata de hacer una compra especial, no, no. Compra del día a día, es de lo que yo me estoy refiriendo. Y es que los alimentos han subido, atense los machos, en los últimos dos años un 26%. ¿Qué les parece? Y esta tendencia al alza no tiene pinta de revertir, ni siquiera de estancarse. Pues muy bien, de esta guisa resulta que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han hecho el pacto de PSOE y de sumar. Y parece ser que con esto nos van a garantizar el progreso y el escudo social. Pues que Dios les acompañe, ¿no les parece? De todas formas les voy a recordar algo. Tanto a Sánchez como a Díaz. Son los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, los que generan empresa, los que generan empleo y los que generan progreso. Y naturalmente teniendo en cuenta que este gobierno comunista hasta las trancas les trata escobazos, difícilmente veo yo eso del progreso y eso del país que avanza. Claro, que también es verdad que ustedes podrían pensar, oiga, que lo mismo es verdad que trataban quietazos a las pymes y a los autónomos, ni les cuento. Pero lo mismo, ah, lo mismo el gobierno. ¿Trata como un empaño a las grandes empresas? Pues no, por ahí tampoco. ¿Recuerdan verdad que ese marcho ferrovial? Bueno, pues ahora estos días Repsol está amenazando y con razón, pues de cogerlas de Villadiego directamente por la subida de los impuestos nuevos que van a imponer este pacto de sumar y del PSOE. Sí, el del progreso y el que nos garantiza el escudo social, el mismo. Y les voy a decir una cosa, que si la cosa sigue así, ferrovial, detrás Repsol y vamos, como esto no cambie, ya les digo yo que las de Villadiego las cogen todas las empresas del IBEX. Eso sí, yo no sé ustedes, pero estoy bastante tranquila, porque sumar y el PSOE tienen un pacto de progreso que nos asegura y garantiza el escudo social. Bienvenidos, esto es El Mundo al Rojo.